Tandil es sede de estas jornadas, las décimas octavas jornadas nacionales de las empresas agropecuarias. Estamos con el doctor Hugo Jiménez, quien es presidente del Consejo de Ciencias Económicas y con Jorge Otar de aquí de nuestra ciudad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por venir. Bueno, ya es tradicional. Bueno, Jorge un poco hace de opinión, pero Hugo, ya es tradicional encontrarse aquí en Tandil con estas jornadas. Cada dos años, en el mes de octubre, nos encontramos acá en Tandil para celebrar esta jornada que ya es tradicional, como vos decís, dentro de las actividades institucionales. En 18 oportunidades, hace 36 años arrancó la primera, 1983, y a partir de ahí, cada dos años, de forma ininterrumpida, se han realizado estas jornadas que son, nosotros decimos, son distintivas porque son una de las más tradicionales que organiza nuestro Consejo Profesional. Por supuesto que con la dedicación y el aporte de los colegas de la delegación local, quienes siempre han tomado este evento como propio y como una cuestión especial dentro de todo lo que hace a todos el quehacer institucional. ¿Y qué es lo que se trata en estas jornadas? ¿Cuáles son los temas, los puntos sobresalientes? Bueno, en las jornadas abarcan toda la temática vinculada con la actuación de los profesionales en la atención a las empresas agropecuarias. Todas estas cuestiones que también desde el punto de vista, hoy lo decíamos, el ejercicio profesional ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la tecnología ha incorporado nuevas herramientas que hacen que la forma de ejercer las profesiones sean diferentes. También la forma en que se realizan las explotaciones agropecuarias. Entonces toda esta combinación de elementos hace que permanentemente haya que estar actualizándonos, tengamos que estar actualizándonos para poder atender adecuadamente a las empresas con las nuevas tecnologías que nos permiten hacerlo y con las nuevas tecnologías que las empresas tienen para desarrollar su actividad. Básicamente entonces es esta cuestión de ejercer la profesión en distintas materias, en aspectos contables, aspectos tributarios, aspectos de gestión, todo lo que pueda aportar el profesional de ciencias económicas a estas unidades económicas que son las empresas agropecuarias. Bueno, ¿cómo están como anfitriones ustedes trabajando? Atento a que tienen que diagramar un montón de actividades y justamente la adecuación, porque en dos años hay muchas cosas nuevas para aprender por parte de los profesionales, dada la dinámica de la tecnología por un lado, del campo por otro, y después de las normas que también van cambiando. Sí, siempre el cambio es lo único constante, como dicen, lo único permanente. En este caso se han incorporado algunas temáticas, como por ejemplo, temáticas de sustentabilidad, de producción amigable con el medio ambiente. Ah, también se está trabajando. Tendremos una conferencia en el día de mañana de una colega perteneciente a la institución, Lucía Barcia, que va a tocar esos temas, también se han tocado temas económicos, tributarios, contables, de administración, abarcando una temática bastante amplia, porque bueno, justamente esa es la característica, ¿no es cierto?, la complejidad que va adquiriendo el ejercicio profesional. Y bueno, empezamos hoy a las 10, 10 y media, con las exposiciones de trabajo, tuvimos también una conferencia de economía a cargo del doctor Domingo Massa, esta tarde serán los temas tributarios, y bueno, durante el día de mañana también cerramos con una exposición de un expositor local, del licenciado Leo Duringer, Leonardo Duringer, presentando un caso particular de una empresa, y bueno, culminamos mañana a la noche con una cena como para un poco de esparcimiento y distendernos un poco. Claro, porque además tantos números, tantas leyes, yo creo que no podría trabajar, debe ser tremendo. Es complejo, es complejo, sobre todo por lo que decía Jorge, el cambio de todo el marco en el cual uno desarrolla la actividad, hay aspectos que son más estables en el tiempo dentro de nuestra profesión, hay otros que van cambiando. Bueno, el que ejerce su profesión en la materia tributaria, bueno, tiene cambios que el día a día va modificando el entorno, el contexto, y es permanente. El tributo es todo el tiempo. Entonces esta, por ejemplo, es emblemática, es una de esas actividades profesionales que, más castigadas, digamos, por la realidad. Yo le iba a preguntar justamente eso, saliendo del tema del trabajo de empresas agropecuarias, el profesional de ciencias económicas, ¿cómo se ha tenido que reconvertir? Porque hoy la tecnología ha hecho que mucha actividad, que la hacía directamente, hoy, digamos, alguien que se da más o menos maña, lo pueda hacer directamente vía internet. ¿Cómo se va reconvertiendo la profesión en este sentido? Por necesidad lo va a tener que hacer, porque es reconvertirnos. Hay una conferencia que dio en una época el expresidente de la Federación Argentina, decía esto, ¿no nos reconvertimos o muchos vamos a desaparecer? Se muere, claro. Entonces, muchas de estas cuestiones que hoy la tecnología hace en que tareas que necesariamente hacía el profesional, hoy las va a hacer el comitente, por todo lo que hace a la tecnificación de la liquidación tributaria. Pero bueno, el profesional de ciencias económicas está capacitado para dar otro tipo de servicios, que no sean solamente la de liquidar un impuesto que seguramente en un tiempo no muy lejano va a ser liquidado por el propio Estado. Entonces, tenemos que empezar a pensar en el valor agregado que le podemos dar a la actividad profesional para el comitente, no solamente en la materia que nos trae a Tandil para estas jornadas agropecuarias, sino en general todos los comitentes requieren de nuestros servicios por cuestiones que van más allá de liquidar el IVA o de presentar un libro. Complicado. ¿Será que cuando uno tiene algo así con apoyo que tiene que... ¡Ay, por favor! No, no, perdón. Recurrís a un profesional porque realmente es como que te sacás un peso de encima. Seguro, esto también es una realidad, ¿no? O sea, a veces no todos los comitentes ni tienen la vocación de ponerse a trabajar en estas cuestiones. Y recurren a un profesional. Pero la realidad va a indicar que por ahí el comitente tampoco lo va a hacer dentro de poco. Lo va a hacer el Estado. El comitente es el... Cliente. El cliente, claro. Que no es una palabra que a mí personalmente me gusta mucho usar. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones de profesionales que ya vienen con toda esta tecnología incorporada? ¿Cómo hacen para ir... Bueno, ustedes que tienen ya más experiencia en todo lo que tiene que ver con las cargas tributarias y cosas que van apareciendo y los jóvenes que por ahí resuelven más rápido otras cuestiones? ¿Cómo hacen para ensamblar y encontrar, nutrirse ambos? Sí, en lo personal lo veo por mi participación docente. Yo soy docente de la facultad. Y bueno, nosotros lo que siempre tratamos de plantear a las nuevas generaciones tienen acceso a la información. El acceso a la respuesta hoy día es más inmediato. Lo que pasa que el gran desafío es de la formación de fondo, del concepto que sustenta la respuesta. La respuesta hoy... Ahí está el fondo. El señor Gogle tiene muchas respuestas. Lo que pasa que el desafío de las nuevas generaciones y de los formadores, los educadores, la educación, es que exista concepto detrás de la respuesta que tal vez la respuesta la solucionamos. Cualquiera, googleando, puede hacer una recategorización de monotributo. Ahora, tener un concepto de qué es lo que está haciendo es otra cosa. Y ese seguramente que es el desafío de las nuevas generaciones. Y después hay otra parte, digo, esta parte si se quiere de acompañar a la persona que los contrata, de tranquilizar, de... Contención, sí. Y la contención, sí, muchas veces... Fundamental. Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo vas a pagar menos? ¿Qué? En el contador. No, pero viste que a vos te llega un papelito... De intimación. ...te empezás a leer y vos decís que voy presa. Y ahora que se calmó la cosa, pero hasta hace... No, no se calmó. ...nos meses. Te mandan, te mandan igual. Llega así, a vos te agarran como que... Bueno, el domicilio fiscal electrónico, ahí llegan. Te quedás sin aire, te quedás sin aire, entonces lo llamás a tu contador y te dicen, no, tranquilo, mandame una foto, yo lo arreglo, no es nada, pero pasan esas cosas. Es importante esa contención. Es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, y nuestro trabajo que está en un marco también complejo, porque nosotros estamos en el medio, los profesionales, sobre todo en el aspecto tributario, en el medio de una relación que de por sí es complicada. Porque está, por un lado, alguien que quiere recaudar más y está por el otro lado el que le gustaría pagar menos. Y en el medio estamos nosotros. Entonces, a veces somos quienes tenemos que plantearle a quien nos contrata... Poner coherencia. Exactamente, el equilibrio y la forma de que los riesgos no sean, no asumir riesgos, y del otro lado la presión que cae sobre el contribuyente que en definitiva nos termina cayendo a nosotros. Últimamente ha habido realmente situaciones en que ejercer la profesión en materia tributaria era una cuestión insalubre, ¿no? Los cambios normativos, la presión, que los sistemas no funcionaban como debían funcionar. Nuestras instituciones han hecho presentaciones a la AFIP permanentemente por estas cuestiones. No hemos tenido por ahí, en algunos casos, la respuesta esperada, pero hemos tenido una respuesta posible, digamos, dentro de lo conflictivo que es esto de la relación entre el contribuyente, el Estado y en el medio de nosotros. Sí, sí. ¿Cómo han manejado, bueno, algunas habrán podido manejar, otras no, estas situaciones que se han generado desde el Estado hasta hace un mes, de una cuestión sumamente estricta, aún con, bueno, empresas que quebraban y que no había, digamos, ninguna posibilidad de decir, bueno, esperanos un poquitito más. Ahora, como decíamos, por ahí se flexibilizó un poco la cosa, pero ¿cómo manejaban esto los contadores? Porque me imagino que habrá sido tema permanente, permanente charla. Permanente charla entre nosotros y con las autoridades de los organismos públicos. Nosotros le hemos reclamado permanentemente a AFIP, por ejemplo, y también lo hemos hecho con ARBA, de qué manera poder contener, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es quien la que es, la mayor generadora de puestos de trabajo, que sostiene la actividad económica en nuestra provincia fundamentalmente, el 97% de nuestras empresas son pymes, y que fueron las que esta crisis económica la sufrieron en forma inmediata, porque, bueno, la caída del consumo hace que su nivel de actividad baje rápidamente, inmediatamente, y la posibilidad de responder a sus obligaciones, entre ellas las tributarias, se complicaban, no existía acceso al crédito, se había cortado la cadena de pago. Fueron, hacer situaciones que las pequeñas y mediana empresas sufrían en forma instantánea. Entonces, una de las cuestiones que además sumaba a todo esto, era la imposibilidad de hacer frente con las obligaciones fiscales. Bueno, la AFIP sacó un plan de 120 cuotas que está venciendo, creo que el martes o el miércoles que viene, y realmente, para muchos es insuficiente, porque toda la gran mochila que tienen las empresas, por las tasas de interés, por las multas, por todo lo que, el incumplimiento del cual hubo que caer, le genera mayores costos, y nos parecía que es complejo ponerse el día. Entonces, para evitar esto de estas mochilas tremendas que están sufriendo algunas pymes, nosotros reclamamos a la Administración Federal la posibilidad de tener mejores condiciones para que los contribuyentes que así lo deseen puedan hacer frente y regularizar su situación. Jorge, para el final, ¿cómo está la delegación Tandil? ¿Cómo están trabajando aquí los profesionales de las ciencias económicas? Una delegación muy fructífera en cuanto a actividad y cantidad de profesionales. Bueno, muy bien, estamos en una transición porque estamos en obra, estamos pasando por un proceso de remodelación y ampliación edilicia, y bueno, respecto de lo que es el acontecer, el profesional, nos caben las generales de la ley, ¿no es cierto? Los problemas que detallaba Hugo recién, con mucha claridad. Y tratando de acercarnos a los colegas, tratando de nosotros, nuestra delegación incluye también a las ciudades de Rauch, lo nombro primero porque es mi pueblo, Juárez y Ayacucho, estamos tratando de llegar continuamente, todos los años, estar junto a los colegas, que se da la particularidad de que esa complejidad de la que hablábamos en el ejercicio profesional, se hace un poco más aguda cuando se aleja un poco geográficamente de los lugares de AFIP, así de los centros en los cuales se encuentran las administraciones tributarias o los organismos de personas jurídicas y demás que es nuestro ámbito de trabajo. Bueno, la verdad que tengan el resto de la jornada con mucho trabajo, como ya nos plantearon que van a estar, ¿cuántos profesionales se juntaron? Estamos alrededor de 120 profesionales, sí, es mucho, es un muy buen número y teníamos algunas reservas por las particularidades de la fecha, por las particularidades de la situación en general, pero es una buena, han tenido una muy buena respuesta. Muy buena convocatoria. Y bueno, para nosotros como institución, desde el Consejo Profesional, es una gran satisfacción poder hacer esto que es un emprendimiento conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros somos coorganizadores de estas jornadas y la verdad que es un valor agregado poder hacerlo en conjunto y bueno, estamos teniendo una muy buena devolución por parte de la gente. Qué bueno. Gracias a ambos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido. Al contrario.